Vamos a ver un ejemplo que después vamos a ver con mayor claridad en una resolución de los ejercicios que nosotros vamos a hacer distintas titulaciones y como ya les había mencionado a la profesora tenemos que buscar un valor de constante que sea mayor o igual a 10 a la 8 y eso lo que tenemos que tener en cuenta es a qué valor de pH vamos a poder realizar nuestra titulación pero lo que hay que tener en cuenta y yo voy a volver al gráfico del que tenía si ustedes se fijan por ejemplo el calcio tiene un pH mínimo que los que acaban de sacar ustedes más o menos de 8 será 7,88 y lo que a mí me indicaría que yo podría titularlo por ejemplo pH 12, pH 11 de la misma manera podría analizar al magnesio que el pH mínimo para titular es 10 lo cual me indicaría que yo puedo titularlo mejor aún a pH 12 su constante efectiva sería mayor sin embargo eso no ocurre ¿por qué? porque todos los cationes que yo tenga en la solución van a intervenir en distintas reacciones una de las más importantes pH más altos como hay un exceso de iones oxidrilos es justamente la precipitación de esos oxidrilos entonces para poder evitar esas precipitaciones lo que se usa por lo general son los agentes acomplejantes auxiliares ¿qué es lo que hacen estos agentes? lo que hacen es modificar el pH, son buffers en este caso fíjense que siempre vamos a tener el amoníaco pero si es un buffer es porque está presente el amonio también entonces lo que hace es formar un complejo con ese metal por ejemplo con el zinc de tal forma que lo mantiene en solución entonces el zinc ¿qué es lo que hace? el zinc puede reaccionar con el oxidrilo y formar un precipitado o reaccionar con el amoníaco y formar el complejo ahí tienen las cuatro reacciones posibles para el zinc entonces como su constante en este caso la constante del amoníaco es mayor lo que prefiere el zinc es directamente formar complejo y no precipitar entonces podemos a ver a ver Gastón eso es cuando se trabaja cerca del pH límite no Gastón eso en realidad es cuando justamente nosotros queremos modificar nosotros siempre que tenemos que tener en cuenta es que las titulaciones nos tienen que mostrar un salto así como habíamos visto nosotros en ácido base que cuando era un ácido fuerte con una base fuerte teníamos un salto de pH muy grande lo que vamos a buscar aquí es que el salto de ese p del metal que en este caso supongamos que sea p de zinc también tiene que ser muy grande o el p del calcio entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que ese salto depende de la constante entonces tenemos que buscar una constante que sea grande ¿cómo hacemos para que esa constante sea grande? yo voy a volver a donde he hecho el cálculo fíjense aquí que ustedes tienen que la K efectiva la K efectiva tiene que ser mayor para hacer la titulación a 10 a la 8 pero ¿qué quiere decir? por ejemplo el hierro tiene una constante muy grande es decir que yo a pH 2 lo puedo titular pero si lo titulo a pH 6 por ejemplo por acá la constante va a ser aún más grande voy a tener una constante muy grande ¿por qué? porque lo que aumenta es justamente el valor de alfa 4 es decir yo podría hacer hacer una titulación a pH 12 sería lo óptimo hacer una titulación a pH 12 porque a ese valor de pH el alfa 4 es igual a 1 pero el inconveniente está en que me pueden precipitar algunos iones entonces por eso lo que yo busco es que cuando yo lo lleve a pH cuando maneje el pH ese agente buffer forme de alguna manera algún compuesto que hace que no me precipite el león que yo es que lo necesito analizar que en este caso sería el zinc ¿está? entonces forman esos complejos y para hacer un balance de masa es decir yo siempre voy a hacer el balance de masa y el balance de carga que no lo hemos visto mucho pero lo más importante el del masa yo tengo en mi solución sería la concentración total de zinc que la vamos a simbolizar como C de zinc y eso me indica la concentración de zinc en todas las especies es decir al zinc yo lo tengo como zinc metálico como zinc formando complejo con un amoníaco con un amoníaco zinc con dos amoníaco con tres y con cuatro ¿está? entonces haciendo uso de las constantes que yo tengo aquí ¿sí? fíjense que constante K1 me relaciona justamente la concentración de zinc libre amoníaco y el complejo y así todas fíjense que como denominador siempre voy a tener zinc libre y amoníaco cada uno de los amoníacos elevado a su exponente correspondiente lo que hago es reemplazar directamente ese valor de constante y en lugar de poner la concentración de complejo lo redefino como el producto entre la constante la concentración de zinc y la concentración de amoníaco y eso hago para todos los complejos que tengo aquí presentes eso que no es muy importante que lo sepan obtenemos luego un valor de una sumatoria directamente sacando factor común el zinc de todos los valores de constante que ustedes han visto de las constantes globales o sea beta lo que sí es importante que sepan ustedes es que así como hemos definido el alfa 4 recién para el eta el alfa de algún monopro de un de un poliprótico en ácido débil también podemos definir el alfa del zinc ¿está? entonces es importante que siempre tengamos en cuenta que vamos a hacer referencia cuando hablamos del alfa entonces el alfa de zinc va a ser justamente que proporción de zinc libre tengo en función de la concentración total de zinc que yo haya puesto ¿está? en definitiva lo que vamos a tener es que el alfa de zinc yo lo conozco lo quiero determinar y lo voy a sacar justamente con lo que estamos viendo recién ¿sí? lo que yo busco es la concentración esta dividido esta que está aquí entonces esto pasa para el para el otro lado y pasa como una división directamente entre uno que es lo que ustedes tienen aquí y eso matemáticamente se resuelve y les queda de esta manera este recuadro que tienen aquí el verde es lo que nosotros tenemos que considerar y es lo que ustedes van a tener que calcular también ¿sí? nosotros le vamos a dar de datos la concentración de zinc esta o sea sería la concentración total la concentración analítica a un valor de pH y con una concentración de amoníaco por ejemplo entonces fíjense que el alfa de ese metal esta es la ecuación que genera para cualquier metal que forme complejo con algún ligando es directamente la inversa de esta sumatoria ¿sí? o sea que es las constantes globales multiplicada por el ligando ese que por lo general siempre va a ser el monodentado que lo vamos a trabajar al amoníaco entonces es por la concentración elevada a su exponente eso les recomiendo ya vamos a ver un ejemplo pero eso lo tienen que hacer lo van a tener que hacer para resolver los problemas ¿estamos? entonces ¿a qué me lleva esto? que cuando yo hago una titulación ¿sí? de zinc con eta así como está la ecuación aquí ¿está? fíjense que yo ya al poner eta de esta manera y no poner I4 ya estoy hablando directamente de una K efectiva que ya sabemos que está modificada o que cambia por el valor de pH entonces la definición de esta constante es esto y nosotros tenemos que esa concentración de zinc que está aquí la podemos calcular de este lado que sería el alfa de zinc por la concentración total o la concentración analítica de zinc ¿estamos? por esa igualdad que nosotros ya le hemos planteado previamente entonces de esa manera nosotros lo que obtenemos es una constante efectiva prima definimos otro valor de constante que esta va a ser la constante del zinc con eta en presencia de el amoníaco ¿está? por ejemplo en presencia del amoníaco y esa va a estar definida por el alfa de zinc por el alfa 4 y la K deformación ¿está? entonces ¿qué es lo que van a tener ustedes? de la tabla como les digo ustedes siempre van a tener que usar las tablas aquí ya no les vamos a dar los valores antes en la guía le poníamos las constantes de ácidas los alfas ahora no le vamos a poner ustedes tienen que ir a usar los valores de las tablas que tienen al final de esta guía van a tener el valor de alfa 4 van a tener la constante de formación del zinc y a este alfa de zinc ustedes lo van a tener que sacar lo van a tener que obtener ¿cómo lo van a obtener? con esta ecuación aquí le pongo un ejemplo supongamos que tenemos una concentración de amoníaco libre recuerden esto es un buffer entonces tenemos que tener amoníaco y amonio el amonio no forma el complejo con el zinc entonces me interesa en realidad la concentración de amoníaco libre entonces supongamos que tengo una concentración de 0,1 molar de amoníaco y una concentración total o analítica de zinc de 1 por 10 a la menos 3 ¿cómo obtengo este alfa? este alfa lo obtengo el el L que tengo aquí es el ligando es la concentración de amoníaco libre o sea tengo 0,1 0,1 al cuadrado 0,1 al cubo y 0,1 a la cuarta ¿está? ¿de dónde saco el valor de beta? y ahora me permítanme me voy al final ¿sí? ustedes tienen en los anexos van a tener todas las tablas entonces yo me vengo al amoníaco y me fijo que el amoníaco tengo estos valores de K pero ojo son valores de K1 K2 K3 y K4 sus logaritmos es decir que yo tengo que aplicar el antilogaritmo de ese valor para obtener el valor de constante lo que tienen que tener en cuenta que estos valores de constante son siempre positivos ¿está? entonces tengo que calcular les repito esto lo van a tener que hacer ustedes lo tienen que hacer entonces directamente reemplazo este beta1 ¿qué es? es K1 ¿qué era beta2? que ya lo han visto antes es K1 por K2 ¿qué es beta3? es K1 por K2 por K3 y así ¿está? de esa manera yo obtengo un valor de alfa de zinc a esa concentración de amoníaco de 1,2 por 10 a la menos 5 como yo sé que mi concentración de zinc total es 1 por 10 a la menos 3 molar sabiendo cuál es el valor de alfa ¿está? puedo determinar cuál es la concentración de zinc que me queda libre ¿está? es 1,2 por 10 a la menos 8 ¿sí? fíjense que de qué manera disminuye la concentración de zinc libre ¿no? es decir que cuando yo tengo amoníaco en el medio el zinc prefiere formar complejo con el amoníaco y no estar en solución formando complejo con el agua ¿está? entonces ahí lo que van a hacer es directamente modificarme mi constante efectiva que va a ser la K efectiva prima a ver después vamos a ver entonces un ejemplo después les muestro una gráfica pero ahora vamos a un ejemplo que es el ejercicio número 11 en el ejercicio número 11 a ver antes de eso ustedes tienen los ejercicios que son no se los hago los dejo para que los hagan a ustedes y después los comparen con este en el ejercicio 11 ustedes tienen una titulación de 50 mililitros de una concentración de zinc de 1 por 10 a la menos 3 con eta de la misma concentración a un pH de 10 y les indico que la concentración de amoníaco en este caso es 0,1 molar entonces tengo que calcular la los distintos valores de p de zinc en esa titulación ¿estamos? entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el alfa de zinc que lo acabamos de hacer ¿sí? tienen ahí la fórmula como les digo esos valores de beta ustedes los van a sacar de la tabla fíjense yo tengo en la tabla voy a tener todos estos valores y de esa manera calculo el valor de alfa de zinc como yo ya sé el valor de alfa de zinc puedo determinar cuál es la concentración a los 0 mililitros cuando no le agrego nada de eta cuál es la concentración de zinc libre ¿está? simplemente es alfa por la concentración total y de esa manera obtengo un valor de p de zinc de 7,92 ¿está? si yo sé de la tabla que el alfa 4 a ph10 ahí no se ve muy bien pero bueno es el valor de alfa 4 a ph10 y la k deformación del zinc con eta y ya acabo de obtener el alfa de zinc lo que hago es calcular la k efectiva prima ¿sí? es decir esta que está aquí ¿sí? fíjense que yo necesito los dos valores tabulados alfa 4 y k deformación y el alfa de zinc que yo tengo que calcular y de esa manera obtengo este valor de constante k efectiva prima con ese valor con el que yo voy a trabajar hasta el punto de equivalencia después del punto de equivalencia ya no trabajo con eso y ya la vamos a ver por qué entonces supongamos que agrego 20 mililitros de eta en esos 20 mililitros de eta yo lo que tengo que saber es que si eta por supuesto va a reaccionar alguna aquí no le voy a ponerle la ecuación pero la ecuación sería no, no la he puesto pero bueno sería zinc más eta ¿sí? pero en este caso el zinc lo que va a estar formando es un complejo con el amoníaco entonces lo que tengo que sacar es cuál es la concentración así como lo han hecho recién cuál es la concentración de zinc así como han hecho para el calcio es lo que yo he puesto o lo que tengo son 50 de 1 por d a la menos 3 y le agrego 20 mililitros de la misma concentración de eta y por supuesto tengo que dividirla entre la concentración total eso obtengo un valor de concentración de zinc de 4,28 por d a la menos 3 molar fíjense que este es el C de 5 o sea la concentración total con el alfa 4 con el alfa de zinc perdón obtengo un valor de concentración de zinc libre de 5,14 por 10 a la menos 9 por lo que me da un p de zinc de 8,29 ¿sí? recuerden que siempre que es p es menos el logaritmo de esa concentración ahora en el punto de equivalencia es decir cuando agrego 50 mililitros lo que yo tengo directamente es la formación del complejo zinc con eta ¿qué concentración se me va a formar del complejo? y bueno justamente la cantidad de moles va a ser ni más ni menos que la cantidad inicial que yo he puesto de el zinc son 50 mililitros por d a la menos 3 lo único que le va a pasar al complejo de aquí en más es una dilución fíjense que ahora tengo 100 mililitros y para el próximo paso que veamos vamos a ver que vamos a tener directamente esta misma cantidad de moles dividido un volumen mayor es decir que se va a ir diluyendo nada más